a ofertarle a la gente, al público, es primero que no canta con pinta en ningún lugar, no. Segundo, no dobla, no. Entonces, cuando un artista es así, y se me parece a Anthony Ríos en su momento, se me parece a Rafael Desmarto de España en su momento, que son gente que tienen ese concepto de que lo que le vayan a ofertar al público de ser un producto bien terminado, bien acabado, que esté a nivel de... y que no le vaya a bajar su profesionalidad en cuanto al trabajo que realiza, pues es que siempre se guardan al primero. Debo decirle al público que ya son fondera a esta hora, ya estuvo en la discoteca 4040 supervisando el escenario, supervisando el sonido, o sea que es tan alto el nivel de profesionalidad que no se atreve a ir a arriesgar toda una plataforma de músicos de primera y sobre todo una interpretación, todo un espectáculo importado prácticamente, porque es un... Jackson es un producto que, a pesar de ser dominicano, ha vivido en la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, y por lo tanto su empresa o la empresa que lo maneja es norteamericana, con una persona que es colombiana que... en la Jive. Uruguaya-colombiana. 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 tiene que ser con calidad, entonces hay muchas cosas que son momentáneas que funcionan, pero se desaparecen, entonces nosotros entendemos que para honrar a la Fundación Sensación, para honrar al merengue de la música latina, para honrar el esfuerzo que hace, el Fomal Production, Jackson Fomal Production, la Fundación Pan y Maniño de Estados Unidos, America's San Francisco Institute en los Estados Unidos y en Colombia, ATI, nosotros vamos a hacer un espectáculo a la altura de lo que se merece Alberto Díaz Multimedio, en este caso usted que es el presidente, y también la Fundación Sensación que lleva 40 o más años haciendo un trabajo comunitario aquí en la República Dominicana, esa es la razón por la cual no hemos movilizado temprano con tiempo, llevamos varios días, haciendo lo que se llama una estructura musical, para que todo el que esté presente ese día, pueda disfrutar de una orquesta cargada de energía y de calidad interpretativa y auditiva musicalmente. Ahí hay músicos de primera. Claro, pues nos contamos en nuestra orquesta con músicos de ayer y de hoy. Una mezcla. Hay una sorpresa que vamos a dar, musicales, que no la podemos anunciar, porque entonces deja esa sorpresa, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero nosotros contamos ahora mismo con una estructura musical, con una camada de músicos, artistas conocidos, que pasaron a ser parte de Fomal Production. Ok. Entonces, este proyecto, este propósito de estar en nuestra República Dominicana, es para motivar a los otros artistas a que debe de haber un cambio, un cambio proactivo para el arte, un cambio proactivo para los músicos, un cambio proactivo por los colores patos de la República Dominicana, que nada más no son blancos y azules, sino también el merengue declarado patrimonio mundial, por lo honesto. Sí, bien. Entonces, nosotros tenemos la misma suerte de ya llevar una carrera artística como músico instrumentista bastante amplia y ya conocida por muchos. Y también llevamos ya unos años también trabajando en la parte profesional, académicamente hablando, fuera del arte. Entonces, queremos llevar de la mano el arte con lo académico. Exacto. Queremos hacer lo que se llama un enlace, una unión para adaptarnos los tiempos, pero redirigir a la juventud. También, no lo presentamos el día 20 de agosto porque no está listo, pero estamos preparando una orquesta infantil juvenil que ya tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Orquesta juvenil Los Gongolitos. Gongolitos. Un orquesta que estará conformado por niños tocando percusión, metales, trompetas, y niñas también. Y yo creo que eso lleva a Jackson en las venas porque en el historial profesional de Jackson está del hecho de haber sido uno de los músicos que más resaltó en Café Colado. Ah, sí. Bueno, yo le comentaba a usted, como se lo comento a muchas personas en los medios, que no importa con cuánta orquesta, nosotros integrantes del objeto juvenil Café Colado, que a propósito le mando un saludo cordial, de respeto y agradecimiento a su creador, el señor Eduardo Rodríguez, el de aquí, le mando un saludo, que fue mentor creador de ese grupo. No importa con cuántas orquestas, nosotros ya hemos trabajado, con cuántos artistas, hemos participado en grabaciones y en vivo, conciertos. Sí. Donde quiera que llegamos y donde quiera que yo llego me dicen, ese era el que tocaba la güire, todos los instrumentos. Hay una etiqueta ahí. Hay una etiqueta que a mí me llega a dormir. Yo vi ahorita ese afinque y sobre todo el drum, un muchachito, ¿cuántos años más o menos? Once. Once años. Y ese afinque y esa güira, ya desde esa edad venía aflorando el nivel, la capacidad profesional dentro de la música y sobre todo la responsabilidad. Pero le cuento que la güira en Café Colado fue un accidente. Uh-huh. Claro. Yo al grupo Café Colado, yo vengo de un grupo anterior que formó a Antonio Ríos, se llamaba Kindergarten. No, hombre. Que era el grupo que formó el mundo. Yo no sabía eso. Claro, era un grupo que formó el mundo donde estaban los hermanos Bravos, Miguel y Bernardo. ¿Los muchachos están ahora? Claro, que le componen a esos compositores. Donde estaba mi hermano que quiero, un gran artista que se llama Tony Bravo, que vive en Nueva York. Tony Bravo. Donde estaba mi compadre Alberto Plata. Sí, yo creo que Tony en una entrevista lo escuché a mi. Claro, estaba Alberto Plata, mi compadre. Estaba yo, estaba el que cantaba el que fue con la Tony, que falleció. Uh-huh. Estábamos todos en ese proyecto que fue una creación de Aníbal Bravo y de Antonio Ríos. Y nosotros inauguramos el Teatro de Alto de Chabón, a Réndole a Fran Sinatra. ¡Ay, mío! Y tuvimos, y los arreglos, las composiciones, una era una composición mexicana, llevada a merengue, ¡Qué perro, pero qué noble animal! Sí. Y de Pedrito Fernández, ¡Qué perrito! Arreglo del maestro Manuel Tejada. Y la otra canción, el motivo del problema era, Letra de Alto en el Río, arreglo también del maestro Manuel Tejada. Y era como un grupo como los chicos. Sí. Pero eso no se pudo continuar. Y de ahí sube Café Colado. Pero cuando entré a Café Colado, yo no me entro como percusionista, yo entré como cantante. ¡Ay! Esa historia es una exclusiva que voy a dar aquí en Alberto Díaz Montimézio, para el mundo. Yo entré como cantante, pero resulta que después, en los días que íbamos a debutar en televisión, el que tocaba la guira, el que se llama Juan Rojas, subrino de Rafaelito Camilo, decidió no participar, y dejó su informe colgado en la televisión. ¡Ay, ay, ay! En la misma televisión. En la televisión. Me puso la trompeta. Sí. Pero en el grupo yo entré como cantante, no como percusionista. ¡Ay, ok! Pero yo... Porque había unos muchachitos y alante cantantes. Y nada más habíamos dos. El que murió y yo. Pero entonces, al otro le entramos. Después, el otro ingresa, a raíz de que no aparecía a nadie que tocara la guira. Y los movimientos. Y yo dije, yo mismo dije, no importa, yo la toco, yo muevo para atrás. Porque, señores, los delante no van lejos. Se lo van a comer. Oye, y si ustedes ven en el video, en uno de los videos de Café Colado, ustedes ven que la cámara, a pesar de que hay el pianista, creo que el más viejo de todos. Sí, Alberto Plata. Alberto Plata. Que le mande un saludo. Sí. Pero las cámaras, corren, hacerle coso a Jackson Fondel, porque se notaba la frescura, y ese afín, y ese tipo de coso. O sea, que ese talento venía ya. Claro. Nato. Wow. Como otro testimonio que voy a dar también. Ustedes saben que a mí me gusta aclarar esta palabra. Siempre la gente dice, que Juan Bosch, decía que el gurano de músico. Y yo quiero aclararlo siempre en entrevistas. Señores, un catedrático de la estirpe académica del profesor Juan Bosch, jamás en la vida hubiese dado una respuesta de esa manera. Ajá, ajá. A profesor Juan Bosch le preguntaron, profesor Bosch, ¿el gurano es músico? Y él contestó, bueno, no todo aquel que tenga un pandero en la mano, o una guira es músico. Cualquiera puede tener un instrumento en la mano. Claro. Pero eso no significa que sea músico. Entonces la gente lo editó. Sí. Y dijo, Juan Bosch dijo, que el gurano no es músico. Para meterlo en conflicto político. Y realmente yo quiero decirle a la generación nueva y a la mediana y a la añeja también, que si aquí ha habido un artista real en la República Dominicana, la historia latinoamericana de la República Dominicana se llamó Don Johnny Ventura, que su primer instrumento fue la guira, con lo que está de Papo Moniz y lo que está de San José. Y que fue el instrumento que él hizo que separaran los músicos, y después que nace el artistazo que dio Don Johnny Ventura al cantar. Correcto. Pero si nos vamos un poquito más adelante, uno de los primeros directores musicales más connotados fue el propio Pablito Javarria, Juan Pablo Cruz, como se llamaba, que también era el mentor y director de la autoridad de Don Johnny Ventura. Y además el administrador general de ese proyecto. Otro artista connotado en la historia musical lo fue el maestro José Lucía, que desde que era guirero con Los Cielos de Rey, terminó siendo el director de Los Cielos de Rey, y para más tarde convertirse en uno de los pocos casos históricos de la música. Estando pegado el papá de la bachata, Don Luis Segura, con la canción Pena, él lo hizo él mismo en una fiesta como dice Pena, José Lucía, y lo pegó él también como cantante a la misma vez. Entonces, si después nos seguimos un poco más adelante, otro guirero connotado en la música fue Cacheíto, que después se constituyó un comediante de primer orden, ¿verdad? Entonces, digo esto, porque a mí me han hecho la pregunta siguiente, ¿por qué ya tú no tocas guiras, no querías tocar guiras? Es que te sentías discriminado, y yo dije, no, discriminado no. Yo decidí tocar otros instrumentos, porque lo único que no ocupa espacio es el conocimiento. Entonces, no importa el día ni la hora, donde yo llego, a mí todos los artistas y músicos siempre me dicen, ¿tú fuiste que grabaste tus 20 años, Vicente Pacheco, la guirada? Sí, pues tócalo. Sí, está Vicente Pacheco. ¿Tú fuiste que grabaste la fotografía, Bonice Pena? Sí, pues tócalo. Incluso el propio Bonice Pena. Y donde quiera que yo voy con mi invitado, alguien quiere ver a Yasso tocando guiras, incluyendo mi fan número uno que tengo en los últimos años, mi productora social en allí, donde me dice, tú tienes que tocar guiras cuando termine. Entonces, quiero informarle a todos, que no importa en qué perdaño de mi vida yo me encuentre, ustedes siempre van a tener a Yasso, que también va a tocar guiras. Porque hay una preocupación. Sí, sí, sí. Ahí también dice, es que yo quiero ir a la finca de tuyo. Sí. Es que yo quiero ir al caballito de tuyo. Sí. Entonces, quiero que sepan, duerman tranquilos, que la mujer que arropa mi vida y mi corazón, me dijo que yo tengo que tocar guiras, que sea un disco con la gente también. Así que ya lo saben que me van a ver ahí, tocando guiras también. O sea, que vamos a tener todo el día 20 ahí en ese, en esa fiesta. Además, había un concierto de Jackson Fondé. Así es. Porque, entonces, Jackson, va a ser la primera presentación aquí en vivo. La primera presentación histórica con mi proyecto en mi país, que me vio nacer, en República Dominicana, porque yo llevo más de 20 años con mi orquesta en los Estados Unidos. Correcto. Pero en la República Dominicana, yo, esta es mi primera presentación, después de cinco años de espera, promocionando el tema, pasa la vida, una voz, una moreta, y luego promocionando, en tu pelo tengo yo, al de los de mis compadres, también es bello, de Villafaña para el mundo, de Gima para el mundo, pero vive en Pensilmania. Vive en Pensilmania. Viajista, realista, productor, instrumentista, espectador, ¿verdad? Llevo cinco años empezando también los temas, son siete temas, secreto, en salsa, que la gente pregunta, ¿cómo? ¿Eso es tú? Sí, un tema navideño, esta es la vida, que es para beber, y esta es para gozar, que ha tenido una connotación, sí, el tema mueve, mueve la cintura, mueve, ese tema también, otro tema que hemos trabajado muy bien, es el nuevo, que se titula, Gracias, Señor, oigan bien ese título, un merengue, pero espiritual, eso es, una alabanza, a Cristo Jesús, un merengue, realizado, con una, una connotación sentimental, un arreloj hecho de Domingo Lorenzo, Dominguito, departado por mí, producido por Fomal Prodorcio, junto con el maestro Dominguito Lorenzo, donde también el maestro Dominguito Lorenzo, nos regaló, su talento, haciendo el dúo conmigo, y montando las voces y los coros, y también ese sabor del piano, y paralelamente, estamos sonando también, el tributo, a don Johnny Ventura, tributo que es un poco útil, que ya también está, en todas las plataformas, con videos, con grabaciones, y también, en Colombia, que aprovecho, porque sé que, este espacio, también tiene, mucha notoriedad, a nivel del centro, que es una medida, y a nivel internacional, de Europa, Estados Unidos, hasta en Haití, hasta en Haití también, que le mandamos, una nota, de unión, de dolor, al pueblo hermano, de Haití, con ese, acatátofe, nacional, que pasó ayer, que nosotros, nos unimos a ese dolor, y que, y que sepan, los haitianos, que están en el mundo entero, que nosotros, apoyamos a causa, que también, le podemos dar, cualquier soporte, como siempre ha pasado, somos dos países, que es un solo país, que son dos pueblos hermanos, claro, claro, con dos culturas distintas, pero, pero, pero realmente nos une, un lazo tejenado, ¿verdad? De hecho, vamos a graduar, ese día, de tu presentación, en 4040, ahí hay alrededor, de unas 7 u 8, o más o menos, como 10, ciudadanas extranjeras, de origen haitiano, que se gradúan, de enfermera, ese día, con nosotros ahí. Claro que sí, porque tenemos que ser, tenemos que ser conscientes, decir que también, no todos, lo tienen que hacer ellos, ellos son, que hacen las construcciones, ellos son los que sieman la tierra, ellos son los que trabajan duramente, y nosotros también entendemos, que tienen su espacio, ¿verdad? Ojalá, y lo tengo que decir así, de forma corriéndome, que no me condenen a mí, como han condenado a otros, ¿verdad? Pero, yo siempre he dicho, que, que yo no soy un personaje, yo soy un ser humano, que trato de hacer, y decir las cosas, que mi corazón siente, ¿verdad? y por eso, nos unimos, al dolor del pueblo al tierra, y por eso hablamos así, porque, todos somos seres humanos, y todos merecemos una oportunidad, es la oportunidad de vida, que es lo más importante, y eso se trata, la canción, que yo hago, darle gracias a Dios, por todo, por todo, eso es lo que se trata, esa canción. yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, que, que para, para, entender lo que pasa con Haití, no me refiero, ni al asunto de los, de las catástrofes que pasan, sino me refiero, el exodo migratorio, y esa ansiedad de venir para la República Dominicana, y sobre todo, un tipo de odio, que el BBS tiene algunos dominicanos, o desrechazo, por desconocimiento, por ejemplo, nosotros que hemos emigrado, a otras naciones, es duro recibir, de los ciudadanos, de esas naciones, por ejemplo, algunos hermanos boricuas, que tienen sus errores, también con relación, a los dominicanos, algunos españoles, que hay que recordar, lo que pasó con Lucrecia, asesinada vilmente, por su dolor, en España, Estados Unidos, no tanto, porque Estados Unidos, al ser una nación, tan amplia, nadie sabe, quien está ilegal, y quien está legal, caminan todos, por el mismo sendero, y no se da, tiene que aparecer, una circunstancia X, para eso, pero, hay que estar, con ese traje puesto, para saber, por ejemplo, que yo viví, en Puerto Rico, o que he vivido, en otras naciones, con relación a la gente, defendiendo su terreno, de que lo de ahí, es para ellos, y que, por ejemplo, mi deportación, del año 94, de los puertorriqueños, cuando entré, con mi orquesta, Puerto Rico, porque decían, que yo iba a quitar, la mano de obra, a Boricua, a los merengueros, y allí, en el 94, verdad, y tener que durar, 14 horas, en un interrogatorio, buscando, que yo admitiera, que yo violenté, sus leyes, por el hecho, de haber entrado, con una visa, de paseo, y tres cantantes, con una visa, de publicidad, y, y finalmente, ellos, hacerme firmar, un acta de deportación, voluntaria, para no me, me dicapoderar, un proceso judicial, dentro de su propio, de terreno, que a la costa de la vaga, me iba a perjudicar a mí, porque iba a tener, que incurrir en gastos, que no lo tenía, en ese momento, pero, hay muchos dominicanos, acá, que son los que, se están haciendo, de un dinero, bruto, con la traidera, de esos extranjeros, martes y jueves, en guagua, cobrándole 15 mil pesos, y pagando retenes, por guagua, 15 mil, es decir, una sola guagua, te paga, 45 mil pesos, que lo pegan, tres haitianos, de esos que vienen ahí, para dejarlo pasar, y hacerse la vista, de la vaga, entonces, ese tipo de situación, hay que entenderla, y hay que saber, que lo que le pasó, a los haitianos, la muerte, de su presidente, ese terremoto, el otro terremoto, la crisis, la situación, es, es un asunto lamentable, que no nos gustaría, nosotros, que pasar, por un momento, como eso, tan doloroso, bueno, yo, ya que, usted trae ese, tópico, yo quiero decir, que los artistas, también, tenemos derecho, a votar, si, los artistas, también tenemos derecho, a votar, al voto, los artistas, también tenemos derecho, a elegir, eh, una profesión, una religión, eh, aunque Dios, no es religión, yo aprovecho, este momento, para corroborar, lo que usted está diciendo, a vivir, a vivir, personalmente, cuando hace el traje de otro, correcto, nosotros, en la República Dominicana, históricamente, hemos sido, inmigrantes, inmigrantes, sí, históricamente, los dominicanos, anteriormente descubrí, que se podían ir a Puerto Rico, para buscar una mejor vida, anteriormente a eso, los países que frecuentaban, eran, Urazao, Aruba, Haití, Panamá, después descubrieron España, Italia, y después, se fueron dispensando, usando como puente, a cuánto rico, para llegar a cualquier estado, de Estados Unidos, sí, yo quiero recordarle, a nuestros hermanos dominicanos, que también hay un país, que tiene una crisis mundial, que se llama Venezuela, donde nosotros, tenemos muchos, venezolanos, aquí, en la República Dominicana, que muchas personas, les respetan al diario, gracias a Dios, que delante de mí, no lo pueden hacer, porque como yo, he crecido, viajando internacionalmente, y puedo hablar, de la fe, y testimonio, de lo que te acabas de decir, yo también lo he vivido, pero yo también he vivido, donde nosotros, hemos sido bienvenidos, en Puerto Rico, donde hemos sido bienvenidos, en Venezuela, en Panamá, en España, en Europa completo, y también, en los Estados Unidos, hay dominicanos, señores, están en el Medio Oriente, hay dominicanos, en Guadalupe, en Matenica, en Guyana, en Surinán, señores, nosotros somos un país pequeño, y hay dominicanos, regados, en cualquier parte del mundo, y si no, pregúntan a nosotros, las orquestas de merengue, que lo hemos caminado todos, cuando decimos, hay un dominicano, que aparecen cien, con banderas, entonces, mi mensaje, para esto, sin politizar nada, es que seamos, un poco más comprensivos, con nuestros hermanos, de otros países, que hoy necesitan a nosotros, porque nosotros, somos un país pequeño, pero tenemos, la dicha y la suerte, de que tenemos libertad, libre expresión, tenemos soberanía, tenemos un peso, que se llama, un peso oro, dominicano, tenemos una moneda, tenemos una bandera, con un escudo, y somos, uno de los países pequeños, que tenemos, la catedral primaria de América, y la universidad autónoma, Santo Domingo, que es una de las primeras universidades, del mundo, de América, de América, entonces nosotros, debemos también, entender, que hay cambios, este programa, que estamos haciendo, que fue improvisado, fue improvisado, que yo lo hice, con mi gente de Facebook, y con problemas, técnicos, pues tuvimos que hacerlo en vivo, este programa, tiene una connotación distinta, porque, rara vez, yo he llegado a saludar, a un productor de televisión, del estripe, de su calidad, y además, un, un visionario, de edad, más que un visionario, de recibir, lo que a mí me consta, lo que estoy diciendo, lo que a través, de la fundación sensación, a través, de los, medios, multimedios, de Alberto Díaz, yo he podido contactar, el papá, que usted es una persona, que es fundador alegre, por convicción, o por educación, entonces, este programa, es un programa, que no se planificó, y lo que hicimos hacer, para a través, de estos medios, multimedios, dejar saber, a usted, que está en su televisor, que todavía, hay fe, y hay esperanza, que siempre, hay un mejor mañana, y que habemos personas, que hemos alcanzado, ciertos niveles, ya sean académicos, o socioeconómicos, que queremos, llevar a cabo, el cambio real, de tener hoy, ser mejores padres, para mañana, poder tener, mejores hijos, usted, que me está viendo, mírenme bien, la cara, que este mensaje, es sincero, este mensaje, de corazón, este mensaje, es para decir, que si queremos, podemos, si queremos, le cambiamos, el curso a la vida, porque dice, la palabra de Dios, que el querer, es como el hacer, esa es la razón, Alberto, que yo, públicamente, quiero darle la gracia, por permitirnos, como artistas, como personas, poder expresar, un sentimiento real, sincero, a través de sus medios, hemos conseguido, cosas hermosas, hemos podido enlazar, a través de Nayib, Marinho Fondé, la Fundación Fanny Marinho, cosas, que, usted mismo, va a anunciar aquí, cosas, como, este regalo de Dios, de poder, trabajar nuestra primera actividad, correcto, en la Fundación, para esos graduados, porque, a mí, también, me ayudaron, y usted, seguro que a usted, también me ayudaron, sí, claro, entonces, nadie, es una experiencia muy bonita, claro, entonces, yo estoy más que complacido, de haber ido, a supervisar, personalmente, el lugar, donde vamos a hacer esa actividad, ver, que, lo que nosotros queremos dar, ese día, primero Dios, es un espectáculo, musical, y un metamensaje, a esas, graduando de nuevo, a esta fundación, que ha contado con profesores, voluntarios, con empleados, voluntarios, ¿entiendes? que, no estamos hablando, de que, de que hay, eh, un cargo político, de por medio, ni un empresario, multimillonario, sino, personas, que aunque tengan, pocos recursos, piensan en grande, cómo dar su servicio, por eso, yo he querido hacer este programa, con usted, y, cualquiera que me oye hablando, pensará, que usted me dio, un guion, batido de directo, no, que va, no, no, cualquiera que me oye, dice, Alberto le dio un guion, a Jackson, para que dijera eso, pero, como existe el libro de Dios, lo pueden pensar, miren, nosotros, le pedimos a Dios, por la paz, en el mundo, le pedimos a Dios, por una unión, por un cambio mejor, porque seamos nosotros, parte, de solucionar el problema, y no seguir nosotros, siendo el problema, yo quiero agradecerle, y quiero pedirle, a todos mis seguidores, amistades, familiares, músicos, que cualquier ayuda, que pueden darle, a la fundación, a Multimedio, Alberto Díaz, miren, canalícenlo, hasta a través de nosotros mismos, canalícenlo, y no tienen que mandar, ningún dinero, en efectivo, a nadie, vengan ustedes mismos, y tráiganlo aquí, a la fundación Sensación, o a la fundación que usted elija, porque yo creo que, todas las fundaciones, hacen un rol importante, y yo pienso, que una ayuda, bien dirigida, no importa, que usted se la dé, una ayuda, bien dirigida, y llega a la mano correcta, es una ayuda, porque lo que nosotros, no necesitamos, otros lo están deseando, con eso, yo quiero darle la gracia, a usted, y eso, dale a mi público dominicano, que me sigue, mis amistades, y que ya me conocen, en la calle, como ya son el artista, como ya son el músico, que no se pierdan, este canal, Alberto Díaz Multimedio, por YouTube, por Facebook, por Instagram, en todas las plataformas, en TikTok, en TikTok también, y que por favor, sigan, a JacksonPonder.com, mi línea, y que le den, me gusta, activen la campanita, para que se vayan dando cuenta, de lo que estamos haciendo, y además, para que ustedes sean, cómplices con nosotros, de los cambios, empezamos a dar, proactivo, para el arte, para la educación, para la niñez, y sobre todas las cosas, para Dios, que vive en nuestro corazón. Correcto. No, y también es bueno, que le den teléfono, de contacto, de la orquesta, de JacksonPonder, para que la gente, comience ya, a llamar. Claro que sí, en los Estados Unidos, a través de toda la plataforma, JacksonPonder.com, ahí están todas las informaciones, también está, la productora asociada, Nayib Marino Fundel, en el 786, 3-9-0-8-5-4-9, 786, 3-9-0-8-5-4-9, Juntito. Cántalo, para que se te pierde, 786, 3-9-0-8-5-4-9, y en República Dominicana, a través de Alberto Díaz Multimedio, de la Fundación Sensación, contactan a JacksonFondel, directamente a Nayib Fondel Marino, o pueden llamar al 8-0-9-3-9-0-8-5-2, 3-9-0-8-5-2-3-9-0-8-5-2-8-8, perdón, 3-9-0-8-5-2-8-8, ahí localizan, a través de Alberto Díaz Multimedio, de la Fundación Sensación. Muy bien. Ahí estamos, sus órdenes. Bueno, pues, agradecido, de esta entrevista, de una visita, eh, de la Fundación Sensación.